Bueno, seguimos. Cambié la disposición, el flexible, lo moví. Quiero que vean la parte de abajo. Disculpen un poquito, pero tengo solamente el soporte este para manejarme. Bueno, anteriormente les había mostrado este diseño, miren, en malla. Es un invento mío. Esto lo pegué con plasticola. Obviamente que lo dejé secar un día para otro. Estas sí son pequeñas, ¿ven? Estas creo que eran de dos centímetros. Este es un modelo. Bueno, el otro día hice este modelo. Ahí, ¿ven? Ahora se ve mejor, ¿no? Que acercando el celular. Ahora lo voy a recortar. Esto tenía pensado para el soporte, para ponerlo porque las personas que quieran comprar y les gusta este diseño a dos personas, bueno, entonces lo voy a hacer nuevamente en otro, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora lo vamos a... No se olviden siempre. Un soporte de cartón, de madera, el plástico. Esto yo lo hice sin ninguna figura debajo, esa imaginación mía. Bueno, vamos a cortarlo. Me manejo también con la tijerita china, ¿saben por qué? Porque, bueno, el tema de acá, de los costaditos. Bueno, vamos a empezar a cortar. Bueno, espero que les hayan gustado los tutores. Siempre es bueno regalar arte, ponerle color al jardín. Bueno, a ver si se ve ahí. Bueno, yo voy a cortar. Ahora lo voy a cortar así rápido. Ya después, fuera del celular, le voy a emparejar bien. Pero quiero que vean, como lo voy a presentar en el tutor. O sea, que uno puede tener varios diseños en malla y luego, bueno, quien guste. Bueno, yo, ahí ven, ven que es manejable. Esto está bien para macetas, para todo tipo de trabajo. Ahora, porque yo estoy haciendo los tutores, en este caso, porque se me ocurrió. Ya les dije que los compré en Maleca, Maleca Diseños. Tiene página, página en Facebook, ¿ven? Ahí, bueno, ahí. ¿Qué pasa con estos costaditos? Esto yo después lo voy a completar. Eso después voy a ver si con triangulitos de azulejos en otro color o con espejo, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Yo presento este. Y puede ser que a varias personas les guste. Entonces, bueno, tengo libre. En este caso, o puede ser que no, que no les guste. Entonces, lo pego en este tutor. Este es uno. Bueno, vamos por el otro. Me parece que este otro, este otro se va a dar para el de 13 centímetros, porque es un poquito más, más grande. Esas son ideas que a mí se me han ocurrido. Yo tomé estos diseños, no los tomé. En realidad, uno se va fijando en muchos lados, este, tomando ideas, pero después uno va sacando la suya. De todos modos, aunque uno copia un diseño de otro, nunca va a ser igual. Pero bueno, yo comparto, no me molesta si alguien copia el mismo diseño. Eso está en cada uno. Tenemos tantas ideas en Pinterest, dentro de los grupos también, pero cada trabajo es diferente. Es distinto, aunque sea... Yo también con la tijerita china, les decía, acá, estas partecitas. Corto. La vamos a sacar ahora. Bueno. Tengo otra maceta para reciclar, porque ayer estuve con el tema de las plantas. Pues yo también me dedico a la jardinería, vendo también plantas. Bueno, les presento ahí. ¿Ven? Este es más pequeño, este es más grande, porque yo tomé, creo que dos y medio. Dos y medio, y este creo que de dos centímetros. Bueno, ve, entonces, ¿qué hago? Lo presento en este, en el de, el tutor de trece centímetros. Bueno. Este va a andar bien. Bueno, después estos espacios se pueden completar con cualquier otro corte. Vamos a probar si en este, vamos a probar si este entra en el de diez. Yo creo que no, porque me iba a sobresalir, eso, me iba a sobresalir las puntas y no queda bien. Este va a ir, este modelo va a ir mejor en el de, en el de trece centímetros. Acá le puse una gema roja, vidrio espejo y azulejo. O sea, tres materiales diferentes. Miren qué lindo que queda. Esto, una vez que está pegado y empastinado, es otra cosa. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Bueno, si alguien gusta de, 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 de este diseño, ahí se los dejo, se los comparto. Este, este era unos cortes de azulejos que venden saldo, que una señora también me preguntó. Este, yo los compro ahora en Buenos Aires Mosaico. Como soy del Gran Buenos Aires, suelen tener cortes de diferentes azulejos. Los, no los lisos los otros y viene bien para este tipo de trabajo. Bueno, me despido.